Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, ola de calor, esto es un impacto en la salud y económico. La reciente ola de calor ha tenido un impacto significativo en la economía del país, con pérdidas estimadas en hasta 100 mil millones de dólares. Los sectores más afectados son la agricultura y la construcción, donde los trabajadores han tenido dificultades para mantener su productividad debido al calor extremo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de 120 millones de personas han estado bajo advertencias y avisos de calor, con temperaturas que han superado los 40 grados centígrados en algunas zonas. Algunas ciudades, como STLUES, Nashville y Charlotte, han batido récords históricos de temperatura esta semana. El calor excesivo ha provocado también cortes de luz en varios estados, especialmente en Ohio, donde unas 200 mil personas se han quedado sin electricidad tras las tormentas de lunes. Esto ha dificultado aún más la situación de los ciudadanos, que han tenido que buscar formas de refrescarse y protegerse del sol. El sector agrícola ha sido uno de los más golpeados por la ola de calor, que ha afectado a los cultivos y al ganado. Según el Departamento de Agricultura, el 72% del maíz y el 69% de las hojas se encuentran en zonas con sequía o condiciones anormalmente secas. Además, los agricultores han tenido que lidiar con la escasez de agua y el aumento de los costos de producción. El sector de la construcción también ha sufrido las consecuencias del calor extremo, que ha obligado a muchos trabajadores a reducir sus horas o suspender sus actividades por motivos de seguridad. Según un estudio realizado por Atlantic Council, el calor provoca que los empleados cometan más errores y los días en los que se viven temperaturas más altas se producen, aproximadamente, 120 mil lesiones laborales en los Estados Unidos. Pero el impacto de la ola de calor no solo se ha limitado a la economía. También ha afectado a la biodiversidad y la fauna del país, que se ha visto amenazada por las altas temperaturas y la falta de agua. Algunos animales, como osos negros, linces o coyotes, han tenido que buscar refugio en zonas urbanas o cambiar sus hábitos alimenticios para sobrevivir. Otros, como las almejas y los mejillones, han muerto masivamente en las costas del Pacífico. Ante esta situación, las autoridades han pedido a la población que tome medidas para cuidar su salud y el medio ambiente durante las olas de calor. Esto incluye mantenerse hidratado, evitar el exceso de esfuerzo físico y buscar lugares frescos para descansar. También se recomienda ahorrar energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a los animales domésticos y silvestres. Sin embargo, hay esperanza de que podamos adaptarnos y superar estos obstáculos. Los expertos están trabajando en soluciones para ayudar a las empresas y los trabajadores a enfrentar las altas temperaturas y minimizar su impacto en la economía. Esto podría incluir la inversión en infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía. Mientras tanto, es importante que todos tomemos medidas para cuidar nuestra salud durante las olas de calor. Esto incluye mantenerse hidratado, evitar el exceso de esfuerzo físico y buscar lugares frescos para descansar. Al cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, podemos superar estos desafíos juntos. Pero el impacto de esta ola de calor va más allá de las pérdidas económicas. También está afectando la salud y el bienestar de los trabajadores y ciudadanos en todo el país. Según un estudio realizado por Atlanta Council, el calor provoca que los empleados cometan más errores y los días en los que se viven temperaturas más altas se producen, aproximadamente, 120.000 lesiones laborales en los Estados Unidos. Una cifra que podría cuadruplicarse para 2050. Además, el calor está afectando las actividades que realizan los ciudadanos en su tiempo libre. Las altas temperaturas provocan que los estadounidenses dejen de caminar, montar en bicicleta y realizar ejercicio. Esto puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pulmonares y renales durante esta época del año. Estos impactos son alarmantes y deben ser tomados en serio por todos nosotros. Es hora de que tomemos medidas para adaptarnos a estas condiciones extremas y proteger nuestra salud y economía. Las autoridades sanitarias deben proporcionar información clara y accesible sobre cómo cuidarse durante las olas de calor y asegurarse de que los servicios médicos estén disponibles para aquellos que los necesiten. En resumen, la reciente ola de calor ha tenido un impacto significativo en nuestro país, pero no estamos indefensos ante ella. Al tomar medidas concretas para adaptarnos y protegernos, podemos minimizar su impacto y asegurarnos un futuro más brillante. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga dondequiera que te encuentres. Hasta una próxima emisión amigos.